hola hola queridísima familia que tal como están aquí estamos nuevamente con un nuevo vídeo y en este vídeo pues andrés va a ir a vender treves hola aquí se puede sentar el tren y se quiebra nos fuimos no bien porque peligrosa nos echamos unas tres historias por ahí como dice por eso bueno así que nos vamos de viaje y para dónde vamos donde vamos para allá vamos el día de este animal estaba adentro y dice vamos hoy el pollo el chucho Quiero decirle que en esta tarde, pues, Tatianita nos va a ganar. Nuestra dirigente, como cuando nos va a escapar, es un dirigente, va. Y el que no hagas caso ya es el chileo. ¿Cómo le vas a pegar? Sí, va. La guía que le había quedado el motor, aquí también el tajo bonito, ¿verdad? Ajá. Pero allá está bonito. La de la Tati va dirigiendo. Ella es la guía, ahorita. Enseñamos dónde vamos a ir. Ahí está bonito. Ya vamos a ver dónde vamos a ir. A la calle vamos. Vamos a la champa. Ajá. Allá por río. Vamos a hacer una zumbadora. Vaya aquí. Tati, va de paso. Aquí ve, hija. Tatiana. Tatiana. Aquí ve. Bueno, se nos perdió la guía, pues. Ay, yo la guía se perdió. Está bueno el chileo. Ahí ve. Yo te lo dije. Ajá. Me gusta más. ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? No, vamos a juntar leña. Mira. Aquí trajemos el leña. Míreve. ¿Qué ve? Sí. Ah, pues vamos a juntar leña para entrar. Sí, aquí hay, míreve. 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 Ahí va la raíz y sería la raíz. Jajajaja. No crees. La raíz. No. No. Este explota. ¿Esplota? Sí. Este no se puede. Sí. Ya en vez de ir al río mañana aquí por mí no me descuco. Sí. 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 Pero el otro me decía. Está bonito. Está bonito. Pues ya descubrimos este para la tarde el cafecito. Una cafecito. ¿Esa? No. ¿Si necesita? No. ¿Dólar de rollo de leño? No. ¿Dólar, dólar? ¿Ah? No, yo me acuerdo. Ya me está ido la bota. No. ¿Ay? No. ¿No es para la tarde el macho? ¡Faxil! 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 y amantes bueno nos trajo chocolatina chancudo, creí que conseguirle repelente a la niña pero mira por esos pantalones este mira pues esta una uva también porque no le gusta el café este me va a poner mira, aquí esto es el leves ¿cantaste vos? si yo voy a traer bolsitas de churros ahi esta ah pues bien, le di bien le diste bien ajá, bolsitas de churros que mas? ahi esta el mero mero barriendo este no, no cuando hay muchos así ajá que tal nero mero? bien y nos poníamos a jugar y yo me acuerdo que íbamos a los jugadores ajá me acuerdo que íbamos a este no porque dicen que el niño Diego no estaba por eso este Teresita y Diego no han venido porque este no estaba Diego y por eso va que los fuiste a llamar no, no no hay nadie allí no hay nadie solo la Teres pero este ajá, como no se puede venir sin permiso no, por eso no vino así un hombre encendé pues si íbamos a buscar este sobrecito de consomé ajá y hojas así de cualquier pano y decíamos que estábamos cocinando o ventas de así tiendas y mire y nunca le gustaba quemar pajilla a usted no y no se quemó ni una vez el dedo no, no le gustaba porque no la dejaba yo ajá, yo sí me quemaba los dedos con la pajilla Diego lo tenía pero a ver no sé si hoy y Diego lo tenía y Diego lo tenía pero ve este que yo quería agarrar el fuego con mami había todas las veces me ponían las candelitas y yo agarré el fuego y la agarré y me quemé ajá, ajá, ajá así a apretarla ajá, yo también me quemé no le digo pues, no, si es que eso del fuego yo me quemé pero con plástico es la pajilla tenía la maña de que la ponía el fuego y caía una gota eso me gustaba ver ajá, entonces este como de... pero a ella la explotó explotó en cambio no dio y en una de esas no me fijé y no sé cómo fue que agarré la pajilla con la mano derecha y me la pasé por la mano izquierda y me cayó en el dedo no lloró pero para qué quise más no hombre si es que viera que recuerde eso estuvo serio ahí verdad así es que aquí tenemos un lazo un lazo un lazo un lazo y un palo no vamos a ver por aquí marumba el que? ahí está bueno miren para hacer el columpio que antes el columpio que antes ocupábamos nosotros cual es el que antes se ocupaba? que tenía el lazo el lazo iba así miren el lazo iba aquí y el otro pedo de aquí se iba amarrado en un palo así y nos sentábamos aquí así ajá bien de madera de palo ajá de palo yo también tengo una historia vamos a ver cuál es su historia esta es una historia triste ajá que me dan ganas de llorar ajá y por qué me dan ganas de llorar? y porque no llora ahorita porque no tengo ahorita lágrimas ajá 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 vaya pues entonces cuéntenos su historia ajá ya se me olvidó ajá 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 fue ya estuvo queridísima familia, nos hemos salido de la casita para llegar a este lugar donde soplele dijo, soplele, soplele, soplele vamos a poner agua vamos a poner más maderita va hay que pisar el fuego si suficiente de aquí que llega la casa no hombre, si, está diciendo que es leña leña, así que aquí más grande, miren, más abundan una son dos milas una de ellas son dos milas ya le entró vicio ya, porque esa va a dar sombra le mete a gastar para la gasolina y así come el mero mero porque, y mi papá aquí le ha venido, traemos la mesona para acá bueno, queridísima familia, nos vamos a ver en la segunda parte del video, saluditos para todos amén y